Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Chavismo apuesta a que Nicolás Maduro sea su candidato a las presidenciales de este año. De ser el candidato, Maduro competiría para su segunda reelección tras la lograda en 2018 en unas presidenciales ampliamente cuestionadas por la oposición y la comunidad internacional. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. El chavismo apuesta a que el mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, sea su candidato a las elecciones presidenciales de este año. Aún sin fecha definida, dijo este lunes el primer vicepresidente del gobernante Partido Socialista, Diosdado Cabello. Va a haber elecciones y este pueblo va a participar y va a elegir el nuevo presidente de Venezuela o al mismo presidente de Venezuela, como les parezca. Nosotros apostamos a que sea el mismo presidente de Venezuela, así dijo Diosdado Cabello. De ser el candidato, Maduro competiría para su segunda reelección tras la lograda en 2018 en unas presidenciales ampliamente cuestionadas por la oposición y la comunidad internacional y gobernar por otros exenios hasta enero de 2031. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. Yo quiero que observen con mucho cuidado. Hay síntomas de que esta candidatura de Maduro está mal. Vean el hecho de que Maduro tiene miedo de salir a hacer campaña. Imagínense que usted esa vaina. Vean lo que dice Diosdado. Ellos hablan de elecciones libres, transparentes, igualitarias. ¿Qué más dicen ellos? Creíbles. ¿Cómo tiene el presidente que hay para apure? ¿Cómo hace el presidente un acto público? Si ellos lo están amenazando. Constantemente. El hombre tiene miedo. Coño que lo van a matar. ¿Usted ha visto esa vaina? Que el tipo tiene miedo porque lo pueden asesinar. Y manda a tu espadatín, Diosdado, a hacer la campaña. Esa vaina es como que tu hermano te manda a buscar, va a buscar trabajo por ti. O como tu hermano va a buscar una novia por ti porque tú estás asustado en tu casa. ¿Ah? Ahora, vean lo siguiente. Vean lo que dice Diosdado. Y este pueblo, así como lo hicimos hace unos días, que estuvimos en San Cristóbal, ante una nueva amenaza que había, y ahí estuvimos junto a ese pueblo, hoy está aquí este pueblo del estado Táchira con seguridad. Cada día, cada día más restiado con la revolución bolivariana. Cada día más decidido a ser libre. Promete, ¿qué promete? No tienes nada que prometer. Coño, después de 25 años, 10 años, maduro, ¿qué carajo va a poder prometer? Y entonces promete libertad. ¿Libertad para qué? ¿Ah? Libertad para esto. Me saludo, señor gobernador. Como compatriota, soy chavista, madurista. Lo apoyo al gobernador y a mi presidente de la República de Venezuela, Nicolás Maduro. Cuenten con mi apoyo. Y así como estoy aquí denunciando esto, gobernador, yo necesito su ayuda. Porque ya no aguanto más. Ya no aguanto más. Y esto, este meme se hizo viral, ¿no? Esta vaina no es joda, ¿no? Este es auténtico. Es decir, coño, los chavistas, coño, fanáticos y todas vainas, como dice el carajo, ya no aguanto más. Coño. ¿Ah? No solamente él. Son los trabajadores. Maduro, pasante, matá, matando de hambre. 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 Son los jubilados. Los jubilados que comenzaron el día de hoy esta manifestación tienen edades comprendidas entre los 62 y 73 años. Además, también tienen algunos padecimientos de salud. Dijeron que comenzaron esta huelga de hambre, una medida que consideran extrema para exigirle a la Corporación Venezolana de Guayana el pago de sus prestaciones sociales. Son los maestros. Coño, es el pueblo que ya no aguanta más esta vaina. Ah, pero entonces, coño, aparece el flamante ministro de la defensa a defender a Maduro diciendo, coño, las dificultades, el dolor, el drama. Esto es un drama de Delia Fiay. Usted se acuerda de la escritora de las novelas. Coño, el drama que pasa Maduro. Coño, preocupado, chico, por la gente, porque no haya de dónde sacar. Véanlo. Yo me imagino a mi comandante en jefe pariendo como está para pagar los salarios, pariendo como está para mantener el apresto de la Fuerza Armada, pariendo como está para pagarle a los maestros o a las maestras, para recuperar las escuelas, los ambulatorios, los hospitales. Yo me imagino, pues, a mi comandante en jefe, con una gran calentura por dentro de impotencia. Bueno, yo les quiero decir una vaina. Bueno, aquí yo les tengo un video, pues. ¿Cómo es que se llama el famoso sal? Sal, no sé qué vaina. Que tiene carne bañada en oro y cuesta una fortuna. Una cena, véanlo. Bueno, así es que pare Maduro. Así es que Maduro llora, chicos. Coño, por los maestros, por los jubilados, por los trabajadores. Veanlo sufriendo. Ahí está sufriendo, chicos. Te veo esa vaina. Pero les digo una cosa. Diosdado, padrino. Coño, compadre. El pueblo no es pendejo, compadre. Ya el pueblo no se cala esa vaina. ¿Ven? ¿Entiendes? Esa vaina de que ser rico es malo que la que metió Chávez a la gente. No, mira, cómo no. No, el pueblo le dice, le hace la señal de costumbre y le dice que no, no joda. Prueba esto. Bueno, María Corina esta semana hizo una gira por Oriente. Vean esta vaina. Esta vaina es apoteósico allá en Cumaná. Se dan cuenta, hermano. Se dan cuenta. Coño, la gente no se come esos cuentos. Ya la gente está clara en esta vaina. ¿Ven? Ahora, ellos, coño, que tienen una campaña feroz en contra de María Corina, la acusan de toda vaina. El impacto de esta gira, esta última gira de María Corina es tan grande que estos carajos se atreven a acusarla de esto. Hace unos cinco o seis días, quizás, esta señora de los apellidos dijo que Venezuela era el cuarto productor de cocaína del mundo. ¿De dónde esa señora sacó eso? De las narices de ella, será. Se dan cuenta, mis amigos. Son capaces de todo. Ya la desesperación los llega a decir esas canalladas, esas barbaridades. Yo les quiero decir una cosa, mis amigos. Coño, si un tipo, después de estar diez años en el poder, le teme enfrentarse en una campaña electoral a sus conciudadanos, le teme que el público le reclame que no ha cumplido un carajo, que los motores, que los planes, que toda esa vaina ha sido paja. Coño, hermano, es obvio que está total y absolutamente derrotado, compañero. Y eso, mis amigos, prueba una vez más. Que digan lo que digan, hagan lo que hagan, invente lo que invente. María Corina Machado es la próxima presidente de Venezuela. Carajo, y va a ser por aclamación. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.